Hola, Wankers. Sniper aquí, y este es el Dispensador. Bienvenidos a una nueva construcción de El Dispensador. ¡Vamos! Tu puente de salud, munición y toda la información que necesitas del universo de Valve y Team Fortress 2. Noticias, updates, sombreros, armas y todo lo que necesitas en un solo lugar y en tu idioma favorito, solo para tus oídos. ¡Vamos a un buen equipo! Con la conducción de tu Pyro Capitolino favorito, Francisco Umetaru Sifuentes. Y la dirección del NG más sensual del sur, Víctor Danzflor Cárdenas. ¡Vamos a hacer esto Texas Style! Y ahora en directo desde los estudios de Manworks, con ustedes, El Dispensador. Muy buenos días, tardes, noches, queridos hombres bellos, hermosos y mujeres precisas. Bienvenidos a una nueva edición de El Dispensador. Soy John Friturón, Francisco Umetaru Sifuentes. Y los invito a esta nueva edición en su episodio número 31. Como podrán ver, ahora estamos en este nuevo y hermoso formato semanal. Donde estaremos cubriendo lo más relevante que ha pasado tanto en la escena nacional como en la escena internacional. Nuestro querido y bien amado, nuevo llamado Team Fortress 2. En esta edición les traemos entrevistas a dos de los equipos chilenos que han destacado en las ligas internacionales competitivas de Team Fortress 2. Les hablo de El Restaurante de Wesker y de Pain & Zorro. Bueno, estoy ahora hablando con Verdugo, líder del equipo Pain & Zorro. Dime, por favor, presentate un poco para que la gente te conozca. Para que cuéntanos un poco más de ti y del equipo. Bueno, yo, como algunos me conocen en la unidad Superdugo, Tomás Verdugo. Y, bueno, yo representé a mi equipo en competencias internacionales, Pain & Zorro, como algunos lo conocen. Participamos en varias competencias, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestro objetivo siempre fue mantener el nombre de Chile en alto, representarlo tanto en Brasil como aquí mismo en Chile o como en las competencias de la UGC en Estados Unidos. Y tratando sobre todo de salir a los primeros lugares para que los equipos extranjeros se den cuenta que Chile tiene presencia, aunque sea un poco, en Chile, que hay presencia. ¿Hace cuánto más o menos llevas como en la escena competitiva de Team Fortress 2? En la escena competitiva desde a mediados del 2010. Quizás un poco... Ah, ¿basta? No llevas mucho tampoco. No, son dos años. He jugado cuatro ligas brasileñas y, bueno, todas las ediciones de la UGC que se han hecho desde que salió en la sudamericana. Ah, perfecto. Dime, Tomás, ¿en qué ligas has participado? Bueno, aparte de la UGC que acabas de decir. ¿En qué otras ligas has participado hasta ahora, en estos dos años? Bueno, con Payne & Zorro yo participé como objetivo principal era ganar la Liga Brasileña en la División Central. Fue un logro que pudimos completar con mucho esfuerzo en esta parte y también participamos en otras competencias que nos logramos un lugar importante. Como la Copa FBTF de la Federación Brasileña Team Fortress. Participamos, bueno, en la UGC 8, en la UGC 9, perdón, como Payne & Zorro. ¿Ya? Y la UGC 7, como Payne & Zorro también. Sí, no, dale, dale. Y también acá en Chile participamos en la SK GCL, que fue un torneo de un mes de duración más o menos. ¿Ya? Que logramos sacar un segundo lugar contra Chilean Academia. O sea, ¿han logrado en este tiempo, han logrado como posicionarse dentro del ranking latinoamericano? Eh, o sea, más o menos, porque igual son muchos los equipos que en aquel entonces presentaron un nivel considerable de juego tanto superior a nosotros. Pero, bueno, al ganar la Liga Brasileña de la División Central, que es la segunda división más alta, creo que igual se debe entender que Chile todavía tiene un poco de presencia en el juego. Sí, porque, o sea, porque igual hay que, por ejemplo, aclararle un poco a los chicos que están escuchando el podcast ahora, en cuanto a la escena sudamericana, son los brasileños los que están dominando en este momento. O sea, no han tenido mucha rivalidad, o sea, aparte de los argentinos. Claro, que es que igual es un país muy grande, que tiene varias veces nuestra población y obviamente van a tener mucha más gente, tienen más servidores y por tanto más gente que para los juegos. De hecho, por la misma parte de Valve tienen como una presencia un poco más notoria, son casi el referente a nivel sudamericano. Claro, incluso si mandan a Jogo en el Counter-Strike, la oficina la ganaron contra los Estados Unidos. Así es. Tomás, dime, ya que mencionaste que participaron en la última Liga Brasileña, ¿qué crees? ¿Cuál sería tu perspectiva, tu conclusión de cuál fue su participación? ¿Crees que les fue bien, que tienen que mejorar? ¿Cuál es tu conclusión al final? Bueno, como conclusión, obviamente quedan como satisfechos por el rendimiento que se realizó, que buscamos ganar en el fondo el campeonato. Pero, bueno, lamentablemente muchos de los jugadores que en aquel entonces participamos en la LTF ya no continúan por diversos motivos. Cosas, cosas culpables. Es difícil mantener un ritmo competitivo, o sea, como a uno le gustaría que fuera un equipo competitivo cuando no es una prioridad. Claro. Pero, bueno, manteniendo relaciones con cierta gente, estamos ahora participando con un nuevo clan que, en fondo yo conseguí la gente que tenía ganas y, bueno, sobre todo las habilidades, obviamente, para participar ahora en la edición, en la octava edición de la Liga Brasileña, si mal no me equivoco. ¿Esa se va a realizar cuándo? Esta ya partió, ya van en la tercera fecha. Ah, sí, tienes razón, tienes razón. Dime, ya, viendo que ya estás participando en esta nueva Liga Brasileña y englobando ya todo lo que va a ser para este 2013, ¿cuáles serían tus metas personales y cuáles serían tus metas también para el clan? Como metas personales, bueno, hablando de feos, por supuesto, más que nada es tratar de sacar este logro con todas las ganas del mundo y que BTR no nos juega una mala basada, que realmente pasa. Muchos de nuestros clan usan BTR, es como el enemigo más grande de todos los que estamos ahora en este momento, no solo a nivel competitivo, sino que ya todos se han visto de alguna u otra forma afectados por el más servizo que entrega BTR. Sí, o ADEC que hace un reclamo formal por ahí. Sí, sí, de hecho se ha hablado bastante últimamente sobre las malas prácticas que está teniendo BTR, porque no sé si te enteraste que estaban bloqueando tráfico para algunos. Claro, en YouTube, por ejemplo. Entonces, eso afecta mucho a ustedes, por ejemplo, que ya están tratando de llevar un nivel más, ¿cómo decirlo? Digámoslo semi-profesional. Ponga por el poder por la dedicación, ¿cachai? Y los afecta enormemente, es como que, no sé, un chico que está andando en bicicleta y le pincha las ruedas, literalmente. Sí, pero bueno, como metas principales, obviamente, tratar de siempre ganar, ganar todo. Nunca me planteo las posibilidades, no, estos tipos son mejores. O van para participar, no más, para ganarse la medalla y cosas así. Entonces, vamos por el honor a ganar todo. Con toda la garra. Sí, vamos. Entonces, ganar todo lo que se nos presente y ahora participar en una nueva edición de la UFC, que va a ser la Season 10 ya. Sí. O sea, ya está apunta a terminar, a empezar, perdón, a empezar. Bueno, falta solamente un poco más de dos meses. Y solamente eso. Oye, Tomás, para terminar, para alguien que quisiera empezar a jugar TF2 competitivamente, partiendo ya como desde cero, así, con su gibibus, ahí con su scout ahí, con su scout ahí, bien peluchito. Dime, ¿dónde debería empezar una persona que quiera empezar a jugar competitivamente? ¿Cómo debería empezar? Bueno, yo clasificaría a esas personas como dos. Hay dos tipos de clasificaciones para ellos. Los que ya venían de algún otro juego, como en el Counter Strike, por ejemplo, y alguien que juega Counter Strike y sabe lo que es jugar competitivamente. Entonces, a alguien como él le diría que no es tan difícil que... Bueno, yo partí en un tiempo donde estaba el auge total en el Team Forte 2 competitivo en Chile. Entonces, podía ser un poco fácil para mí decirlo, pero aquí en Chile se arman esta mix, por así decirlo, que son... donde entran 12 personas y tiene un servidor con clave y se juega a un mapa que es competitivo. Sí, por supuesto. Que es un juego de 5 puntos. Pero, para alguien que jugaba Counter Strike yo le diría que es un poco más de lo mismo, que se juega con inteligencia, se juega con habilidades y con el team playing. Sí, porque básicamente uno de los pilares siempre va a ser saber interactuar con el equipo y saber complementarse. Sobre todo en algo como Team Forte 2 donde, bueno, se supone que el factor del equipo es lo más importante. Claro. Y para alguien del lado todo extremo que nunca ha jugado un juego competitivo y que piensa que es muy difícil o que es prácticamente imposible, yo le diría que no, o sea, que tiene muchas alternativas, por ejemplo, la semana anterior se jugó la final de la ECEA, fue un partido super fuerte. Sí, fue bastante entretenido el Slim Club. Bueno, yo en mis tiempos cuando yo no tenía, yo no era nadie en Team Forte 2, yo veía partidos así, veía temo, era mi forma como de inspirarme. Entonces a alguien que nunca ha jugado un juego competitivo yo le diría que lo considere mucho y que es una opción súper válida, que no es imposible y que va a haber mucha gente como él que pueda salir adelante con ellos. Por supuesto, o sea, básicamente la idea es siempre estar dedicado, dedicado y enfocarse en la idea de practicar, de ver demos, de ver streams, de ver partidos oficiales y todo. Cosa de poder absorber toda esa experiencia. Claro. Tomás, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quisieras agregar ya al final de esto? No, gracias por la invitación y por la disposición sobre todo. Un saludo grande a todos los que están escuchando esto y que se motiven. Dale. Listo. Muchísimas gracias. Chao. Gracias a ti, Francisco. Gracias. 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 Muy bien. Ya hablando ya en más terreno de la, ya como están conformados como clan Abra, ¿qué les pareció esta UGC? Ya sea por el resultado, por el resultado que obtuvieron, ¿cachai? ¿Qué crees que mejoraron en base al año pasado? O sea, perdón, a la última participación que tuvieron cuando ya se están formando y que crees que deberían mejorar ya para mirando futuro. A ver, mira, respecto a la liga en sí, después te voy a decir lo que pensamos como team, pero la liga la cambiaron respecto a la anterior, que ahora el formato de playoff es con eliminación doble. Entonces eso le dio, bueno, a mí personalmente me gustó ese formato porque le da la opción a que jueguen más equipos, que al final esa es la gracia de estas ligas que se motivan más equipos a participar. Que haya, de hecho eso, que haya más participación. Sí, bueno, en especial clanes chilenos que lamentablemente al principio se metieron varios, pero al pasar la semana se iban cayendo y después ya no jugaron más. Quedaron súper pocos los que llegaron hasta el final sin perder por WoW o cosas así. Entonces, ese es el llamado que hay que hacer, que se metan más clanes chilenos en las ligas del OGC, que así va a potenciar el Highlander también. Que es el llamado que por lo general siempre se hace, que la gente está como un poco asustada con la idea de participar en las ligas porque cree que, bueno, se entiende que igual el nivel de juego es mucho más avanzado, mucho más competitivo, obviamente. Pero igual la participación, igual incluso, tú podrías decir que tú por participar ya tienes una recompensa. O sea, ya la UGC te entrega una medalla, un distintivo. Pero igual la idea siempre es que la gente juegue y juegue para progresar dentro de la liga. Claro, la idea es que no se desmotiven si no ganan los partidos porque eso se va mejorando con el tiempo y como se organizan los match en esta liga, uno jugando con equipos similares de nivel. Entonces, a lo mejor al principio tienes mala suerte y te toca con un equipo superior, pero después estabiliza el tema y es más entretenido al final. Por supuesto. Eso es respecto a la liga. Lo que se podría mejorar es lo que te decía, que jueguen más clanes chilenos, que haya más comunicación en ese sentido, más motivación. Y como equipo, encuentro que lo hicimos bien. O sea, la comunicación mejoró harto. ¿Cuál crees tú que fue...? Pensamos a organizar los mapas, las demos, lo que jugábamos. Claro. Eso incluyó harto. También organizar treinos con equipos gringos. Porque... ¿Jugaron con algún equipo en particular ustedes? ¿Cómo? ¿Ustedes están como organizados con algún equipo en particular o simplemente se tocaban con gente? No, mira. Nuestro equipo, por suerte como tiene esta gente, siempre podíamos organizar sus treinos por ahí. Nos metíamos en el foro de la UGC y buscábamos equipos que quisieran jugar treinos. Ya. Principalmente con la idea de acostumbrarse al ping, que por ahora esa es la forma como hay que jugar los UGC. Lamentablemente, por el problema de las conexiones y todo, hay que jugar con 100 de ping. Sí, y no es lo ideal, pero eso igual también es parte de la preparación. Claro, y nosotros nos dimos cuenta de eso con el tiempo y nos enfocamos en jugar en TF2Lobby.com y también buscar treinos con claves gringos de Estados Unidos, esas otras divisiones. Ya, perfecto. Dime. Eso, y reforzar en realidad más comunicación, especialmente con la gente que no le gusta hablar mucho y eso. Eso de repente es como lo más complicado. Sí, eso es importante y difícil de mejorar a veces. Sí, hay que hacer unas terapias de grupo, ahí unos retiros espirituales, un asado de repente ahí para reunir a la gente. Puede ser, sí. Oye, dime, ya entrando más como en el término de la anécdota. ¿Algún momento que alguno de los chicos guarde de los partidos que han tenido? Los hombros. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? Mira, es que básicamente estos equipos se repiten, entonces de la otra temporada nos habían ganado y fue un mérito para nosotros y fue un momento bacán de ganarle a esos clanes que siempre nos ganaban. Especialmente algunos de los equipos brasileños como el de asombrado. Eh, había sangre en el ojo ahí. Sí. Bastante. Yo pensaba que lo admiraban, pero ya. Nunca fue. Antes era chévere. Un momento destacado. Un momento destacado. Pucha, obviamente cuando salimos, cuando ganamos la UGC, esos 10 segundos que quedaban al último, no pasaban nunca y después bueno, terminó y nada. Tu partijar. Sí. Pura fiesta dura, ¿no? Fiesta dura. Fiesta dura. Partijar en test, eh. Hace 50 personas. 50 y tantas personas en test. Eso fue una fiesta con todos, eh. Sí. 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 Alguna kill en particular que alguno tenga así como que le haya dado gusto así, que le haya gritado así de pura voz. Sí, mira, yo tuve dos y yo que juego ingeniero no es tan normal hacer esas cosas. Pero en la final, en Badwater, bueno ese mapa lo perdimos, pero estábamos atacando y me maté al Demoman, al Pyro y al médico. Y fue como súper emocionante a mí porque un ingeniero no hace eso, ¿cachai? Y entonces fue como, no sé, me emocioné Galeta y la tengo guardada de hecho, pero bueno. Ahí, le pusiste en un marco. Bookmark, claro. Como dice aquí Keke también, en el mismo partido, en la parte, no, en otro partido, contra P&S antes de la final, estábamos en el, si no me equivoco, cuarto punto de Swift 4. Ya. Y nos estábamos puchando y de repente, en el mismo contrario, tiró Krizz con Hei, que era nuestro amigo Keke, y le lanzó una pelota con el Sandman y lo estuñó toda la duración del Krizz. No podían tirar nada. Esa güeya sí que le tiene que quedar dolido. Claro. Con eso pudimos puchar. Con esa güeya se dan vueltas partidos. Sí, pues. Esa era la isla. Puta güeya en la raja. Y, a ver, ya, y viendo ya más o menos, ya terminando ya esta entrevista, para ustedes como equipo, y quizás también personales, individuales, ¿cuáles son sus metas para este año 2013? Ya sea como metas personales, o metas ya a nivel competitivo. ¿Qué tienen planeado para este 2013? Sí. A ver, respecto al Highlander, obviamente queremos seguir participando en la season que viene, y seguramente va a haber otra más en este año. Y no sé si hay intenciones de meterse al 6 vs 6 como clan, no cacho si van a tomar esa decisión. Pero eso tenemos que conversarlo, después, todavía no nos hemos reunido como para ver el futuro del clan en sí. Estamos de vacación ahora. Exacto. O sea, disfrutando ahí, en la champaña ahí del triunfo. Ahí disfrutando los laureles. Yeah. Pogoya. Yeah. Adiós, boya. Personalmente, yo como medic, en la final encontré que perdí, por así decirlo, menos uber, deropí menos que otras veces. Y espero seguir progresando en eso, de no venderla tanto en ese aspecto. Bueno, creo yo. Ya pues. Ya pues, chicos. No sé, algún mensaje, alguna nota al fin de página que quieran dejar. WeRoar. WeRoar. Algún mensaje que quieren mandarle a alguien. WeRoar. Que se limpie la imagen de WeRoar que... Está bastante manchada, pero... Saludar también a los amigos que te claren. Sí, a los amigos que nos apoyaron siempre. A los pobres. PWN. PWN, mejor dicho. Sí, por nuestros backups. Nuestros backups que siempre estuvieron listos para reemplazar. Pocet, Flaco, Luku, Nieves, Seven, Carl. Makoto, Quantum, OzonMakosson. De hecho, de ahora venían de jugar un Highlander ustedes, porque antes daban esta. Que no los nombré en el lineup inicial, pero... Siempre estuvieron ahí cuando nos faltaba alguien. Y fue súper valioso en la Season. También de los trenes y todo eso. Y lo otro es que hay que... Motivar a más clanes chilenos que jueguen en el formato. Es súper fácil pasarse de Puga a Highlander. Es similar y entretenido al final. Juntar un grupo de amigos. A lo mejor cuesta un poco juntar nueve, pero... Se puede lograr y es entretenido. Sí. Y eso es lo que estamos trabajando ahora también como TF2.CR. De motivar a la gente. Si bien hay algunos que no se motiven a participar como jugadores activos. También pueden ir a los partidos y a las transmisiones. Y alentarlos. Que es lo mismo que decíamos hace poco. Si, bromeando. Que por último que vayan, se metan a las transmisiones. Y le vayan a decir cosas a los brasileños o a los argentinos. Cosa de que la gente... Que me imagino que a ustedes mismos les gusta y nos motiva. Ver que la gente los está apoyando. Que están jugando y que la gente los está apoyando. Sí. Y sobre eso. Que alguien que se quiera interesar por el... Casteo de partidos. Que los... Que los transmita. Que los comente. Porque... Eso igual ayuda a las personas que tú decías. Que... A lo mejor no tienen el interés o el compromiso para jugar. Pero sí les puede llamar la atención verlo. Sí. Y... A parte de la gente aquí en Chile que transmita. Sí. Sí. Se vio ahora en la última... En la última liga Samsung. En el final. Que igual... Un buen caster. Motiva mucho a la gente. Atrae mucho al público. Y eso también está faltando mucho ahora en Chile. Que hayan buenos caster. No solo para... Para transmitir partidos. Sino que también para comentar lo que es la escena. Y de hecho nosotros mismos como TF2.se estamos trabajando para... Para... Para eso. Para tratar de motivar a la gente. Tratar de... De buscar nuevos talentos. ¿Cachai? Para... Para eso pues. Para potenciar lo que es esto de TF2 a nivel... Tanto competitivo como a nivel... A nivel diversión en realidad también. Pero... Chicos. Sí. Ya. Me despido ahora. Les agradezco enormemente su tiempo. Eh... Aquí dice... Sein. Dice que contratamos a Claudio Palma. Mira. Claudio Palma es un artista del... Del... Del caster. Él... Él te podría... Él te podría hacer un caster de un... De un partido ping pong. Y tú estarías vuelto loco. Jajaja. Jajaja. Si. Por ahora que se viene el All Star de la UGC. Podría meterse ahí. Sí. Sí. Hay varios jugadores chilenos ahí. De hecho casi todos. Así que... Es una buena instancia por si alguien quiere transmitirlo. Ya pues. Inviten a la gente ahora para que vean... Vean el All Star. Sí pues. El All Star... Yo cacho que lo van a hacer en... A mediados de mayo. No está seguro todavía. Eso... Ahí lo van a anunciar. Pero... Hay... Los problemas que se jueguen Chile. Por la cantidad de... Players chilenos que salieron por votación... Ahí pues. Así que... Que están invitados a ver ese... All Star. Va a estar bueno. Súper peleado. Harta garra. Harta... Harta sangre. Mucho... Y mucho gorro. Mucho inusual. Jajaja. Sí. Así es. Listo. Chicos. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos estaremos viendo en el futuro. A ver si... En las próximas participaciones los podemos estar siguiendo. Y los podemos estar apoyando también. Bueno. Gracias. Listo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y con eso nos despedimos por el episodio del día de hoy, chicos. Les recuerdo... Este día 30 de abril se realiza la actualización automática... De Team Fortress 2 Steam Pipe. Les recuerdo además, que nos visiten en nuestras paginas web... www.teamfor3.cl y también con la colaboración de nuestros queridos amigos de POPtagono.com No lo olviden, vayan al evento POPFEST este 19 de mayo, lo vamos a pasar excelente Y tenemos yo y Victor Cardenas también ahí participando en el escenario y dándonos vueltas por ahí Para compartir con ustedes todo este hermoso mundo que es la cultura pop Disfrútenlo, maten mucha gente, en especial a los snipers no es que tenga alguien en contra de ellos Pero los odio mucho, cuídense, adiós Oh, oh, cierto, cierto, antes que lo olvide, chicos, si empiezan a contar tiabes, si empiezan a preguntar ¿Por qué si vienen cajas robóticas, si viene un nuevo Date Misterius, que involucran a muchos robots Y probar en muchas cosas que hayan que entrar, eso, dice, chao